Hola, soy María Bielsa, médicofoniatra, y me preguntáis sobre el desarrollo del lenguaje en el niño. El pediatra es el primer especialista al que los padres recurren, las madres y los padres recurren cuando tienen alguna duda sobre el desarrollo del niño. Las revisiones periódicas del pediatra también, y los enfermeros y enfermeras pediátricas también tienen unos calendarios de desarrollo donde de alguna manera, aunque como digo no se puede ser estricto, pero de alguna manera nos dicen qué hitos se consideran normales en cada edad para detectar si el niño es sordo, si es un niño autista, si es un niño con problemas neurológicos, hay una serie de pautas de exploración y de revisión que nos van diciendo si el niño va teniendo un desarrollo acorde con su edad. El pediatra es el primero, la enfermería pediátrica, y el pediatra es el primer paso, el primer escalón. Y después, generalmente ellos orientan. Cuando es un trastorno que apunta más a un trastorno motor, son niños con torpeza motora, con dificultades en la manipulación, con una mala coordinación motora, con un equilibrio deficiente, con dificultades manipulativas, normalmente lo va a ver el especialista en rehabilitación. Hay especialistas en rehabilitación que además están de alguna manera especializados en el neurodesarrollo infantil y estos niños con torpeza motora o con dificultades en la adquisición de los movimientos van a ser vistos por este especialista. El foniatra normalmente empieza a actuar en el momento en que el desarrollo del lenguaje se ve que no sigue el ritmo apropiado. Entre los dos y los tres años suele ser la primera consulta. Cuando el niño no ha empezado a hablar, cuando el niño depende de si tiene conductas comunicativas eficaces, un niño que no habla a los dos años pero que señala, que con los ojos dice lo que quiere, que te lleva de la mano y que coge el objeto que quiere, que el niño es cariñoso, que emite ruidos y onomatopeyas, el sonido de la vaca, del gato, etcétera, pues hay veces que consideramos que es un niño que no tiene un trastorno auditivo, que no tiene un trastorno neurológico y se puede esperar a que el niño madure pero siguiéndole muy estrechamente. Es decir, hay que hacer un seguimiento trimestral o semestral como mucho para que ese niño de dos años que no habla. Si en tres meses o cuatro no ha mejorado sensiblemente su comunicación, se ha derivado al especialista, se hace un protocolo de estudio, lógicamente para descartar que haya un problema neurológico, que haya un trastorno de otro tipo. A veces se recurre también a pruebas complementarias como TAC o como pruebas metabólicas, electroencefalogramas y se duda de que haya un trastorno de tipo epiléptico o alguna otra anomalía. A partir de los tres años, si el niño vemos que al escolarizarle no habla correctamente o tiene alguna dificultad de comprensión, ya pasa a los tratamientos logopédicos habituales. Entonces, a partir de los tres años, tres años y medio, se empieza a discriminar si puede ser un retraso madurativo o puede ser un trastorno específico del lenguaje, básicamente descartando, como te digo. O sea, descartando que haya un trastorno intelectual, que haya un trastorno neurológico. Y ese empieza el tratamiento. Y el tratamiento, la logopedia nos da muchísima información. Piensa que las profesionales de logopedia trabajan con el niño día a día durante media hora o lo que dure la sesión, 40 minutos. Tienen una información riquísima de cuál es el comportamiento del niño en la sesión, si comprende más de lo que puede hablar, cómo es su perfil en cuanto a sus dificultades que pueda tener en el aprendizaje, en el seguimiento de órdenes, etc. El colegio también nos da una información meriosísima. De manera que es absolutamente necesaria la colaboración de los distintos profesionales. En este caso, el centro de atención temprana, si nos ha remitido al niño, nos puede dar información de cómo ha ido este niño. La logopeda trabajando con el niño día a día, para mí es, lógicamente, porque trabajo codo a codo con ellas, una información riquísima de cómo se está comportando el niño. Ella va a hacer también las pruebas de evaluación de los distintos aspectos del lenguaje, de vocabulario, de organización gramatical, depende de lo que toque en cada momento y según la edad del niño. ¿Qué otros especialistas? Pues, lógicamente, vamos a recurrir algunas veces al neuropediatra, al neurólogo infantil, cuando sospechamos que pueda haber o un problema neurológico o un trastorno por déficit de atención o un trastorno severo o complejo que requiere una intervención especializada y más pruebas. El psiquiatra o el psicólogo infantil, igualmente, son profesionales que colaboran íntimamente con nosotros. A veces el niño ha ido primero a la consulta de psiquiatría o psicología infantil, pues porque presenta celos del hermano pequeño o porque presenta una conducta atípica en cuanto a la alimentación. No come o come en exceso o porque tiene problemas en el control de los esfínteres o porque tiene rabietas constantes o una conducta disruptiva, agresiva. Entonces, la derivación entre profesionales es lo habitual. Es decir, el que el niño haya asistido primero a la consulta de psiquiatría infantil, ellos han detectado que lo que le pasa al niño es que tiene un problema de lenguaje y el problema de lenguaje, lógicamente, va a repercutir en el carácter del niño y en la manera de relacionarse. Hay veces que son agresivos, son niños que tienen una conducta infantil, incluso se relacionan mordiendo o arañando porque no saben hablar. Un niño que no sabe hablar reacciona de la mejor manera que sabe que es diciendo aquí estoy yo. Entonces, hay veces que solamente estimulando el lenguaje en un niño con algunos problemas de conducta sirve para que esa conducta se normalice, el niño se adapte a la situación y mejora en muchos otros aspectos que parecía que no estaban relacionados. Gracias por ver el video.